Y lo veo gris y negro porque realmente, vamos a ver, primero creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a ser el último que se pueda unir a lo que es una idea normal y cuerda en estos momentos que tocan, como es bajar la presión fiscal en España. De hecho, Sánchez yo creo que ya es el último que queda por aferrarse a esta presión fiscal y confiscatoria que tenemos en España. Y la verdad es que no se entiende cuando hay familias, como ha dicho la secretaria de Participación del Partido Popular, que lo están pasando tan mal como hay pequeñas empresas que están cerrando y nos consta en nuestro despacho que cada día vienen para solicitar el concurso voluntario de acreedores, es decir, que no pueden continuar con las empresas cuando hay autónomos que están muy maltrechos. Cuando todo esto sucede, Sánchez se aferra en subir impuestos. No se entiende. Pero fíjese que los varones del Partido Socialista que se han unido ahora a la corriente de, bueno, suavizar esa presión fiscal, me queda la duda de si realmente lo han hecho por convicción de esto que estamos diciendo. Porque hay una cuestión de excepcionalidad económica que así lo dice. No tanto por eso, sino porque hay elecciones próximamente, como aquí se ha avanzado, municipales, autonómicas e incluso las generales. Y, bueno, no quieren hundirse en ese barco. Pero, desde luego, que se hundirán no solo si no bajan impuestos, sino si no entienden a la gente que está tan maltrecha ya por esto.